Por ejemplo, te pueden poner 2 elevado a x más 2 igual a 512. Como este, por ejemplo. ¿Qué es lo que tú decías? Pues tienes que factorizar 512, que cualquier informático sabe que es 2 elevado a 9. Y ahora, si 2 elevado a esto tiene que ser igual que 2 elevado a esto, x más 2 tiene que ser igual que 9, de donde sale que x vale 7. Y te lo pueden poner también con logaritmos. Por ejemplo, chavalín del Babi. Te pueden poner logaritmo en base, logaritmo de x más 2 igual a... No, vamos a poner logaritmo en base 3. No se me ocurre en azul ahora mismo. Esto es una chorrada. Esto es una chorrada, porque esto es x más 2 igual a 7. Quita los logaritmos y ya está. ¿Tienes alguno por ahí? Dime alguno. Que sea como de estos. Logaritmo de x más 2 igual a... Logaritmo de x más 2 igual a... 2. Si aquí no hay logaritmo, ¿qué hago? Me lo invento. Pues yo soy muy chulo. Y yo digo, vamos a ver, esto es lo mismo que el logaritmo de 10 elevado a 2. Porque logaritmo en base 10 de 10 elevado a 2 es 2. Así que, como esto tiene que ser igual que esto, quedaría x más 2 igual a 100, x igual a 98. Más, dame más. Más, dame más. Vamos.